Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo, pues las que tomamos tras un impasse, lamentablemente hemos estado reportando sobre el periodismo de desastre y el paso del camión por la provincia de Guadalajara, el territorio más afectado del país, pero ya nos damos un salto a la banda, estamos aquí y por supuesto que el deporte es el protagonista. Toca hablar del inicio de la Liga Élite del Vigo Cubano, un inicio que ha sido propuesto en las últimas horas por la Comisión Nacional, estaba programado que iniciara este sábado 8 de octubre, pero como han existido dificultades para la llegada al país de los uniformes, algo que se había dicho que estaba asegurado en la última mesa redonda, pero detalles de última hora se ha propuesto el inicio y la inauguración entre el juego entre tabacaleros y agricultores. De todos modos, hoy se mantiene el congresivo en la ciudad de Bayama y bueno, hasta la noche también va a tener lugar la gala del Vigo Cubano, donde van a ser premiados aquellos jugadores más destacados de la Serie Nacional número 61. Pero bueno, corresponde hablar del Torneo Élite del Vigo Cubano, una iniciativa que hace muchísimos años estamos pidiendo rescatar, rescatar esa pasión del Vigo Cubano. Pues durante décadas todos los aficionados, los especialistas hemos pensado, hemos ansiado un torneo que supere en calidad a la Serie Nacional, o sea que concentre la calidad de nuestro campeonato doméstico. Existieron en décadas anteriores algunos experimentos también de la Comisión Nacional, como la Serie Selectiva desde el año 1975 hasta 1992, bueno, logramos identificarnos con esos equipos, sobre todo muy marcados por la División Política Administrativa anterior, seguíamos por ejemplo a Víctor en las Villas, a Casanova. En los regueros después llegaron, digamos, otras iniciativas como la Super Selectiva, Super Liga, también las Copas Revolución, pero la Serie Selectiva es la más marcada y el antecedente este, digamos, más significativo de la Liga Élite, que también en esos años nos permitió colmar los mezcales. Veremos si en esto pasa. Bueno, la Liga Élite del Vivo Cubano ha sido llevada y traída desde que se anunció, aún no inicia y todavía continúa el comentario. En primer lugar, se hizo una especie de encuesta para escoger los nombres. Los nombres han sido debatidos muchísimos, tabacaleros, centrales, por mencionar algunos, agricultores, ganaderos. Bueno, todavía no existe esa identificación, tampoco con los territorios veremos si a lo largo del campeonato se cumple esto, se ha hecho incluso un trabajo en las redes sociales. Todo dependerá, digamos, de lo que puedan hacer los jugadores sobre la grama y de la calidad que puedan demostrar en los espectáculos. Algo que está llamando la atención de la afición es que hay grandes estadios, grandes parques, como el latinoamericano, por ejemplo, el Augusto César Santino y Guillermo Nunca en Santiago de Cuba, que acogerán nueve, ocho partidos, algo que llama la atención. Si bien, todos están prácticamente en buenas condiciones, según el recorrido que ha realizado la Comisión Nacional, salvo los estadios de Artemisia y Pinal de Río, este impasse, debido a que todavía no va a comenzar la serie, que se va a anunciar próximamente, cuando será el inicio, puede que beneficie a que estas instalaciones se recuperen de Pinal de Río. Bueno, hemos estado haciendo seguimientos, no sé si vieron las publicaciones en Cuba de Bate, el vicepresidente primero, Raúl Fornés de Líder, ya ha estado dos veces en el estadio Capitán San Luis, gravemente afectado por el huracán Nian, porque se fue exactamente ayer, él estuvo verificando y han sido retirados los colchones del estadio, que estaban dentro del estadio. Esto quizás sea lo que más compromete el inicio en fecha de la primera subserie a jugar en este parque, también ve cómo las luminarias que habían sido precipitadas al caerse las torres, han sido retiradas también, por supuesto se realiza la huerta de mantenimiento, se trabaja en la jaula de Bateo y también en la mara detrás del hombre. Existe un ambiente de trabajo en el Capitán San Luis para que pueda acoger en fecha, aunque si bien los tabacaleros, que repito, va a ser el juego inaugural contra agricultores, se han mantenido entrenando en 100 juegos y también se ha visto y se ha manejado otra posibilidad de que se traslade la casa al club, o sea, la idea sería que además que se mantengan entrenando cuando comience el campeonato, podrían funcionar como un club en otro territorio, específicamente en la isla de la juventud. En cuanto a estructura, lo que se ha hecho hasta el momento, aunque no hay nada oficial, hasta en unas horas que se haga en el congresivo en Bayama, digamos que son 50 partidos, 25 como un club y cada equipo va a efectuar 10 desafíos con cada uno. Y de esto es lo que se ha dicho la serie élite del béisbol cubano, que hay muchísimas expectativas, reitero, pero lo que resta es comprobar que van a ser los jugadores. Además, se ha planteado, ya se ha manejado y se ha llevado la idea a las diferentes provincias que la serie nacional 62 comience en marzo y paralelamente se desarrolla la serie nacional sub-23 de marzo a junio. En tanto, la liga élite quedaría fijada en el último trimestre de cada año. Recordar que el cambio de la liga élite, de esta actual liga élite, está por comenzar y ir a la serie del Caribe de Venezuela en el año 2023. Muchísimo béisbol, ya incluso en las provincias se han dado seminarios a los diferentes directores de cómo proceder en los métodos de dirección en esta liga que desde ya ha sido aplaudida por uno. Yo estoy a favor de la liga élite, lo que con algunas adecuaciones y quizás cambiarle un poco a la flecha, pero esto es algo que se puede perfeccionar. Creo que lo importante es comenzar. Y la mayoría de los peloteros dicen que sí es para aumentar la calidad. De nuevo, cubanos, pues la iniciativa se ha aplaudido. Veremos cómo se comporta, cuándo inicia finalmente y por supuesto que sobre esto seguiremos comenzando aquí en el punto de corte. ¡Gracias!